Sí, claro, sobre todo la primera parte de la guinaldo, la primera quincena. Cada trabajador recibe más o menos como 15 mil pesos, obviamente, en conjunto. Y lo que se pretende, pues bueno, es obviamente que sea utilizado de primera necesidad. Es una derrama importante, ¿no? Para el Estado son 250 millones de pesos, entonces, pues obviamente, pues sí, es una derrama muy importante. Entonces, estamos diciendo que por favor cuiden y que se queden aguascalientes. Entonces, obviamente, representamos a los 18 mil trabajadores y la recomendación muy clara es que lo utilicen primero para las deudas. Segundo, pues obviamente, para lo que necesiten en realidad en casa y que sea consultado con la familia. La segunda parte es a partir del 15, donde también serán los vales de fin de año, obviamente, los vales de despensa, que serán medidas de fin de año. Y un trabajador recibirá cerca de 25 mil pesos en cuestión de monetario y en los vales, pues obviamente, 14 mil 100. Si necesitan algo de primera necesidad, pues bueno, que obviamente, que actúen en esa parte de la compra. Pero como es una derrama económica muy importante para el Estado, queremos que quede en el Estado para que tenga revolvente, sobre todo, se le apoye a la economía del Estado.